Mucha atención, tenemos más información de último minuto sobre lo que sucede en Venezuela. Se da un alzamiento de oficiales contra Nicolás Maduro. Toman fuertes militares. Un confuso incidente estaría siendo ocultado por el régimen. Se trata de el Plan Aurora. Militares sublevados habrían tomado dos fuertes militares. 12 pemones armados, liderados por un oficial desertor del ejército, tomaron las instalaciones del batallón de infantería Selva Mariano Montilla. Se llevaron 122 fusiles y otras armas. Pero el régimen estaría realizando un plan de contrainformación para tratar de esconder lo que está sucediendo. El grupo estaría esperando respuesta de demás batallones cercanos. Algunos dicen que se dirigen a la capital. Están liderados por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. Se sublevaron y sustrajeron decenas de armas y municiones en el estalo de Bolívar, según reportó un líder Pemón. En cualquier momento estarán declarando los líderes de este alzamiento. Para algunos es una disputa entre pranes para repartirse el oro sacado de las entrañas de Venezuela. Otros creen que hay hasta soldados rusos, lo que supondría un ataque militar de fuerzas extranjeras y calificaría como una intervención. O sea, si este acto está incluido con soldados rusos, equivale a un ataque a Venezuela, según la resolución 1370 de la ONU. El silencio de Guaidó no hace más que dejar más dudas sobre si es un plan en secreto, en plena acción o si solo fue un evento aislado. Los sublevados salieron en una camioneta Hilux y un camión Ford 350. Luego asaltaron el puesto de la policía del estado Bolívar en San Francisco, donde se llevaron pistolas y escopetas. El exalcalde indicó que se trata del batallón 513, ubicado en Luepe, donde se tomó un rehén que es un comandante. Para algunos es el momento en que hay que dar respaldo a este movimiento. Mientras tanto, Padrino López informó que fue en la madrugada de hoy y que sí, que fue asaltada una unidad militar por sectores de la oposición, siendo sustraídas un lote de armas. Pero esto no concuerda con lo que habrían informados varios periodistas. Se maneja también la versión de un conflicto entre pemones y soldados rusos. Algo crearía mucho temor al régimen de Maduro, porque se les habría salido del control esta operación ilegal. Estamos hablando de El Oro. Podrían ser que los pemones y los soldados rusos estarían peleándose por la jurisdicción de El Oro. Jorge Rodríguez le echó la culpa a Jair Bolsonaro de estos grupos, pero a la vez dijo que fueron entrenados en Colombia. Hay mucha falta de información de parte del régimen. Todo parece que aún no termina el movimiento y que el régimen no sabe cómo manejar la situación. ¿Será este el inicio de un alzamiento entre varios militares? Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!